Está José Luis Verderico con nosotros, colega de Radio New Will. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día, un gusto. Bueno, gracias por sumarte a esta mesa. Bueno, gracias. ¿Qué análisis haces del juicio por jurado en Mendoza, su funcionamiento? Yo tengo la sensación que dan casos casi resueltos y la única excepción haría esta y la del caso Carletti, que me parecían dos casos fuertes, como para que lo definiera un jurado popular. Interesante, ayer al mediodía se definió el juicio por jurado número 33 en Mendoza. Comenzó este proceso en mayo del 19. Digamos que, ¿cuánto? Tres años y un poco más, 33 procesos interesantes. Incluso con pandemia de por medio, un pequeño parate, después se reanudó este tipo de procedimientos. Me parece importante, sobre todo porque, ¿qué propone la gente o qué exige la gente respecto de la justicia? Si queremos ser partícipes o descreemos de la justicia, el juicio por jurado te garantiza la oportunidad de participar, de ser un juez, literalmente, poder tomar una decisión y tal o cual persona es culpable o no. ¿No tiene la capacidad técnica de establecer ciertas...? Bueno, lo que pasa es que, a ver, también como dice la propia legislación, el jurado popular se convierte en el juez de los hechos, de lo que pasó durante la investigación, lo que se está investigando. El juez técnico es el que aplica las normas del derecho, el que dice, a ver, tantos años más, tantos menos, no equivocarse. Por eso me parece que está bien y garantiza que la ciudadanía... A ver, porque en los juicios reales, con Sebastián y otros colegas hemos ido, seguramente vos también a algún juicio, no dista mucho de lo que pasa en los juicios por jurados. Se cuenta la historia de cómo tal persona, supongamos, mató a otra... Pero, por ejemplo, ¿sabes qué, José Luis? Les pregunto a todos, en realidad. Cuando se discute, por ejemplo, un asesinato, ¿qué es crimenis causa o no? O misión a una ocasión de robo. Bueno, ahí, esa línea tan delgada, tan fina, que es muy técnica, entiendo yo. Fue lo que pasó en este último juicio. No necesariamente. Claro, hay que tener en cuenta que también, hay una parte de nosotros no la contamos, pero se le da unas instrucciones al jurado antes de comenzar el juicio y cuando finalizan todos los testimonios se le dan unas instrucciones que incluso a veces demora una hora, ¿dónde le explican? Bueno, mira, un homicidio crimenis causa es matar para ocultar otro delito. Un homicidio en ocasión de robo es un robo que salió mal. O sea, no iban pensando en matarlo, sino que debido a alguna circunstancia de robo lo terminan matando, básicamente. Y además, en los alegatos, cada parte explica con sus pruebas por qué entiende que es una o la otra calificación. De todas formas, hay algunos juristas que creen que el jurado debería ser mixto. Incluso lo dijo Pablo Casabana acá la última vez que lo invitamos. Como el caso de Córdoba, que es un jurado escabinado. Es una mezcla igual entre ciudadanos comunes y jueces técnicos. Eso es, Córdoba es la única provincia que tiene ese sistema. El resto del país, los que tenemos... ¿No te parecería un poco mejor? No, no, absolutamente no. ¿Cómo es el de Córdoba, entonces? A ver, todos los jurados del país, excepto el de Córdoba, son constituidos por gente común, como nosotros. En cambio, en Córdoba hay mitad de gente común y mitad de jueces técnicos. Se les da más jurados escabinados. Ajá, ¿también son 12? Creo que son un poco más, pero son partes iguales. ¿Y por qué no te parece mejor? No, porque me parece que ya es hora de que la ciudadanía tenga la posibilidad y tome las riendas de participar seriamente y activamente de la justicia. Y esto es una buena oportunidad. Y no es tan complejo dirimir los hechos. Si una persona mata a otra y, pues, para tapar un robo que aparece a toda luz en el sistema probatorio, no es tan complejo tampoco. En realidad, en los juicios por jurado, me parece que más allá del rol de los ciudadanos, que es fundamental, me parece que empezaron a tener un rol mucho más importante y activo aquellos que tienen que hacer los alegatos. Porque ahí es el momento, después de haber hecho toda la prueba y toda la cuestión, en la que un tipo o alguien se para frente a 12 personas y les dice por qué tiene que condenar a alguien. Y se lo tenés que explicar. Antes ocurría, o sea, ocurren los juicios convencionales, pero ante un juez, que no es el mismo alegato que va a ser ante un juez, que va a ser mucho más técnico que el que haces para explicarle a cualquier persona por qué tiene que resolverlo de esa forma. Y a veces lo técnico, perdón, ¿eh? A veces lo técnico es una puerta abierta como para que algunas cosas que aparecen como sencillas terminen enredándose en la maraña técnica. Ahora, tipo como yo, por ejemplo, ¿no? Me voy a poner como ejemplo. Que yo le creo a todo el mundo, ¿entendés? A mí me... ¿Sirve que yo sea parte de un... O hay un análisis breve? No, no, yo no creo que todos le creamos a todo el mundo. Definitivamente tiene que haber... A mí me pasó, yo fui a jugar un partido a la cárcel. Hace un tiempo atrás nos invitaron, no sé si vos fuiste esa mañana, yo fui a jugar un partido de fútbol a la cárcel y Charlec me agarraron dos, no voy a dar robo, pero dos tipos que estaban... Yo les creí. Y después me agarraron y me dijeron, ¿sabes quiénes son? ¿Qué hicieron? Sí, pero qué sé yo, capaz que tiene razón. Y me decían, no. Claro, cuando escuchás un alegato... Y bueno... Vos escuchás el alegato de la fiscalía y decís, está al horno. Y escuchás el de la defensa y decís, es inocente. Bueno, totalmente. Pero ahí está bueno, ahí debe estar buena la deliberación que se da, que siempre es privada. Ahora estaría bueno algún día saber qué es lo que pasa ahí, entre 12 ciudadanos, porque ahí creo que empiezan... Para mí hay dos o tres que agarran la aposta y vos ahí ya te empezás a orientar en base a las pruebas, lo lógicamente que se hicieron. Un poco de lo que pasa en eso que decía el Seba, que sería bueno algún día poder ver, obviamente jamás podremos ver qué pasa adentro, pero sí sabemos que adentro funciona un andamiaje de 16 personas que están tomando decisiones y son personas que también desayunan, almuerzan, toman medicación. Todo ese andamiaje, esa logística la organiza el Poder Judicial como para que haya gente que esté atenta a que el jurado solo deba escuchar, estar atento, tomar decisiones y resolver. Poco se conoce. A ver, a los jurados les preparan el desayuno, el almuerzo, la barrita, a tal hora la medicación. Bueno, no los llevan a hoteles, como vemos en las películas, salvo aquí tuvimos una cuestión con el caso Isa, el caso Carletti, pero realmente no es como en las películas que lo encierran en un hotel y al juicio y de vuelta hasta que termina. Qué enredado ese caso. Era tremendo porque además vos veías... ¿Enredado te parece? No sé, yo escuchaba de un lado, del otro, tantas cosas en el medio. No, yo creo que apareció muy claro como al comienzo. Es más sencillo de lo que parece. Yo creo que tenemos que correr un poco ese velo de que lo jurídico es complejo. En ese caso el Carletti pasa algo muy interesante con la sentencia porque resuelven distintos roles de la banda. Algunos dicen, bueno, fue un homicidio criminis causa, es decir, mataron a Norma Carletti, Leonardo Isa como instigador, Juan Carlos Guerrero como nexo con sus dos hijos y uno de los hijos la mataron porque ese era el plan para ocultar otro delito. Pero al otro de los hijos, dicen, él en realidad fue a robar sin saber, sin formar parte del plan homicida y le terminan dando una... Mirá que he enroscado la deliberación a la cual llegó el jurado justamente. Tres de ellos sí sabían que le iban a matar y el otro que estuvo en el lugar del hecho, que entró a la casa de Carletti, en realidad, claro, él fue a robar sin saber que iba a ser un homicidio. El mal caso Carletti tiene otro dato que es interesante. Fue resuelto hace pocos días por el Pleno en la Suprema Corte de Justicia en total acuerdo de que es un juicio válido porque ¿a qué llegó la defensa de ISA y demás a la Corte de la Justicia? Objetando la sentencia de la condena, por supuesto, diciendo que no. ¿Por qué? Por algunos motivos no especiales. Pero también tratando de tirar abajo el sistema de juicio por jurado, poniéndolo en duda, que no es legítimo, porque las instrucciones finales fueron mal dadas. La Corte zanjó esta cuestión 7 a 0 institucionalmente importante. 7 a 0 además. Porque le da este respaldo que necesita este tipo de instituciones. Juicio por jurado, un dato apenas. Comenzó en 2019, ¿sí? La previa, 2016, 17. Desde el 2003, 2003. Se venía hablando en Mendoza, había simulacro en Mendoza, a ver si hacíamos los juicios por jurados. 2003. El primero, 16 años después. ¿Nos asombra que Portezuelo lleve tanto tiempo? ¿Nos asombra que Potrerillos nos haya llevado más de 25 años? Bueno, parece que es parte de esa mecánica a veces medio pegajosa que tenemos en Mendoza a nivel institucional. 16 años después, lo primero. No, que volviendo al caso Carletti, a mí lo que me sorprendía en ese caso, y yo estoy con vos, yo la verdad es que escucho, y no sé si me convencen, pero al menos me conmueven ciertas situaciones. Era muy difícil verlo a Isa en el estado físico en el que estaba. ¿Se acuerdan cuando se sacaba la remera y mostraba que se le veían todas las costillas en un estado hiper deplorable? La verdad es que a mí como jurado, si yo hubiera estado ahí, lógicamente no formé parte del proceso, no escuché los alegatos, no vi las pruebas, pero en lo poquito que mostrábamos, a mí me conmovía. Hay un juego con eso. De hecho, el caso que vos mencionabas recién de Claudia Cortés, esta mujer que mata al marido, se termina estancando, ella declara y lo primero que dice es que estaba con un pañuelo. Se saca el pañuelo, muestra que no tenía pelo y lo que dice es que tenía cáncer, que había afrontado un cáncer de mamá, producto de los golpes que le había producido justamente el hombre. Es un juez técnico, ni te lo valora, porque no tiene, a veces entiende desde el punto de vista sensible, pero no tiene ningún grado de relación con el homicidio en sí. Y obviamente el abogado defensor estuvo muy pillo con eso, decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrarla como víctima de violencia de género y débil además por la enfermedad que atraviesa para tratar de convencer a un jurado que encima del jurado a la mitad son mujeres. Obviamente se juega con eso ahora con los jurados. Sí, obviamente, y no solo el jurado a veces, como ponías vos en una cuestión hipotética, debería estar enfrente de algo como inquietante, como fuerte, como un isa desnutrido, casi al borde de la muerte, sino que además el jurado popular está enfrente de fiscales y de jueces técnicos y de gente que hace alegatos, y algunos de los cuales se convierten en un show, en una puesta en escena. Digo, el que sea jurado tiene que estar medianamente preparado. Pero a ver, lo digo para llevar tranquilidad, no es la quinta esencia, no son juicios absolutamente distintos de lo que eran antes. Yo he asistido a juicios con jueces técnicos durante muchos años y a juicios por jurado popular. Lo que pasa ahí es lo mismo, ¿eh? Nada más, nada menos. Entonces, ¿se animarán a llevarlo a otros ámbitos? Corrupción, por ejemplo. ¿Se animarán los políticos a someterse a un jurado popular? Bueno, hay proyectos. No tienen todas las de perder y nunca lo van a aprobar, como el ítem banca. Bueno, por ahora únicamente para casos de homicidio. Hay proyectos de ampliarlo, a delitos económicos, por ejemplo, a estafas, que eso sería interesante también. También para otro tipo de delitos. La corrupción, dicen algunos. Estaría bueno que para la corrupción, de la boca para afuera. Yo creo que no se animan. ¿Quiénes? Los políticos. No se animan los políticos, no se anima el sistema, no se animan los abogados. No va a pasar. No hace referencia a que no se animen los jurados. Los jurados sí. No, los jurados sí. Hablo de los que tienen que pergeñar una ley nueva para decir, bueno, señores, a partir de ahora... Para someterse después también. ...juicios por jurado para homicidios, como venimos teniendo, pero también para estafas, para corrupción en la función pública. Un caso Lobos, perdón, un caso Lobos podría haber sido juzgado perfectamente de aquí en adelante por un jurado popular. ¿El juicio por jurado se aceleró los juicios abreviados? Sí, en cierta parte sí. ¿Por el miedo al juicio por jurado? Bueno, en este último juicio, por ejemplo, dos de los tres asesinos no querían ir a un juicio por jurado, querían hacer un abreviado por perpetua, es decir, no obtenían ningún beneficio, pero no se querían exponer ni exponer a su familia ante la situación de enfrentar a un jurado popular y un juicio que además son públicos, generalmente se los transmite prensa del Poder Judicial y mediáticamente tienen una amplia cobertura. Hay un detalle de que me marcaba una persona que está trabajando a fondo con estos temas, conoce mucho del derecho, una asesora de primera mano. Bueno, de los 33 juicios por jurados, casi 30, casi 30, ya tienen sentencia confirmada en la Suprema Corte de Justicia. Y en poco tiempo, vos decís, che, antes, por ejemplo, la sentencia del caso Lobo demoró casi cuatro años en ser tratada y confirmada por la Corte. Juicio por jurado de hace un año y medio ya está con confirmación de la Corte. Es importante, tiene respaldo. En el sentido que haya sido no importa, pero la Corte ya cierra filas en ese sentido, en 7 a 0 validando este sistema que es interesante, bueno, yo creo que hay que apostar a esto como desarrollo ciudadano. Lo tenemos nosotros, lo tiene Buenos Aires, lo tiene Córdoba, Neuquén, hay gente que viene de Salta a mirar un poco el modelo mendocino. Y lo hemos visto mucho en la película también. Claro, claro. En la película de Estados Unidos. El juicio por jurado lo mete permanentemente. Sí, 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 totalmente. Y se han hecho en casi toda Mendoza. Gran Mendoza, San Rafael, Valleduco, en el Este también, en el caso Milio. Ha habido casos emblemáticos acá. El caso del que habló el país en su momento, el caso del Hombre Gato, el caso de Gil Pérez, también fue dirimido en juicio por jurado. Y cuando, perdón, cuando avanzaba hacia el juicio por jurado, nosotros qué decíamos? Va a ser perpetuo. Sí. Si hubiera avanzado en un juez técnico, como antes, iba a ser perpetuo. Los hechos son exactamente los mismos. Pero yo en ese caso hubiese, quizás me planteaban a mí lo insano del hombre. Bueno, que se discutió. Claro, que se discutió, pero se discute por separada. ¿Lo hizo o no lo hizo? Primer punto. Segundo punto. ¿Es insano o no es insano? Bueno, ahí. En ese aspecto, las instrucciones para los jurados son prácticas, son claras. Y eso es importante. Tienen unas preguntas que vos tenés que contestar. Es muy básico la instrucción. Entendible básicamente por todo el mundo. Vos, Tano, que venís de la paz. Perfectamente. Incluso yo, que vengo de la paz. No, porque próximamente habría que hacer el juicio por un jurado en la paz. Y tantas cosas. Lo que pasa es que estamos tan lejos de todo y a veces el sistema no llega. Por suerte estás acá. Sí. No, pero esto es real, te digo, es difícil. Vos en la paz, todos los trámites tenés que hacerlo fuera de la paz. No, hay cosas que por ahí se desconocen acá en la ciudad de vivir lejos y te... Pero es otro tema. Después nos quejamos en Buenos Aires. Viste y dices, eh, son centralistas en Buenos Aires. Bueno, habría que mirar un poquito para adentro. Ahora, creo que lo más interesante de ser jurado... Sí. A mí me encantaría poder ser jurado. No podés. Lo sé. Me encantaría como ciudadano, digo... Sí, sí puede. Perdón, ¿por qué no puede? ¿Los periodistas no pueden? Sí, sí pueden. No puede, perdón, no puede... A ver, hay un gris ahí. Hay un gris ahí. Hay un gris ahí. Te va a pedir la recusación. Pero no está estipulado así en la normativa que los periodistas no podían. No, no, no. Está estipulado que no pueden ser el personal de seguridad, los jueces, abogados y demás. Por ejemplo, cualquiera de nosotros... A ver, si a mí me llaman como jurado por un sorteo sobre un caso X y yo vengo publicando sobre el caso X como periodista de judiciales y policiales, te vas a bajar. Evidentemente yo me voy a correr del asunto. Sí, o te van a recusar en la audiencia. O me van a recusar y yo puedo decir que me corro efectivamente o que quiero continuar. No, no, el hecho de ser periodista no te inhabilita. Si trabajaste el caso podés pedir y correrte y si no, te podés quedar. No te puede negar y va así. No nosotros. Es una carga pública como ir a votar. Te pagan, te reconocen el día de trabajo. O cuando te buscan de testigos, ¿no? Por ahí que están... Te pueden recusar también. Suponete que vos sos jurado popular de un juicio contra tu vecino. Y alguien puede decir lo vamos a pedir que Robles se vaya porque era muy amigo de la víctima, ¿sabes? Entonces se nos puede complicar. Entonces, para, voy aprendiendo cosas. Entonces, los que participan del juicio sí saben quiénes son esos 12 o no? ¿Quiénes? Los abogados. Para que te recusen tienen que saber. Claro, es que acordaros que hay una audiencia previa. Una audiencia previa se llama Boardir donde citan a los jurados son 96 aproximadamente y ahí van haciendo las recusaciones. Algunas con motivo y después creo que tienen tres o cuatro sin motivo. Exactamente. Por ejemplo, un juicio contra un policía donde la primera pregunta que hicieron fue ¿quién tiene familiares policías? Los que levantaron la mano, bueno, ustedes. Claro, se va filtrando un poco esa lista original hasta llegar a los 12 más 4. Claro, en Estados Unidos pasa mucho que cuando se encuentran con el jurado que siempre eligen de más por este tipo de cuestiones y tienen tantos problemas con el color de la piel que terminan en un juicio diciendo, bueno, esta persona no me conviene porque entiendo que puede por su historia, por su color de piel, por lo que fuera, terminar decidiendo una cosa a la otra. Un detalle que me acordaba, a propósito de las cuestiones que a veces son preconceptos y demás. Hoy en día los juicios populares de Mendoza y del país tenemos varones y mujeres por igual. Hay un proyecto que está dormido pero sin embargo llevó punta en algún momento es que se han incorporado personas no binarias. Eso quedó ahí pendiente. Pero yo creo que puede ser interesante también. A medida que estamos avanzando a nivel global yo creo que hay cosas que deberían tenerse en cuenta incorporarse también.